Según los datos del Banco Central de Honduras, la inversión extranjera en el país presentó un incremento del 17%, alcanzando los 1.076 millones de dólares. Este comportamiento de crecimiento se viene reflejando desde 2021. En 2022, la captación fue de 822 millones, un 11% adicional, que a la fecha representa 254 millones de lempiras. Según los análisis de los economistas en el COEP, la gran mayoría de estos datos son productos de reinversiones y no de capitales frescos atraídos por políticas económicas atractivas. Y que entonces no podemos seguir disparando con escopetas, sino que tenemos que alinear las políticas en función de las regiones y sus propios desafíos. Y que la necesidad de que sigamos dialogando, que dialoguemos más, que nos sentemos los sectores a tomar decisiones de manera conjunta para de verdad atacar de manera integral la problemática y salir adelante. Solo así lo vamos a poder lograr, porque como lo hemos reiterado muchas veces, el desafío es demasiado grande como para que un solo sector pueda decir que tiene capacidad para resolver los problemas. Si no lo hacemos entre todos y lo hacemos de manera concertada, difícilmente vamos a poder reducir esos indicadores que nos preocupan tanto. Veamos cómo es el comportamiento en la región centroamericana. El Salvador recibió en 2023 como inversión extranjera directa 759 millones de dólares, cuadruplicando la captación de 2022, donde solo logró enamorar 170 millones de dólares de los inversionistas extranjeros. Guatemala, al cierre de 2023, logró incrementar su inversión respecto a 2022 8.9%, logrando 1.136 millones de dólares. Por su parte, Costa Rica, siendo el país de la región que más inversión extranjera directa percibe, superó su meta de 3.000 millones de dólares y alcanzó 3.921 millones. Y aunque se diga tanto del ambiente político en Nicaragua, la seguridad jurídica que ofrece el presidente Ortega les ha permitido captar en el último año 2.534 millones de dólares. Países como México, especialmente los estados del norte, El Salvador hace poco, que están brindando condiciones extraordinariamente atractivas a la inversión extranjera, a la inversión de gran calado. Ya vio usted la inversión de Google en El Salvador, la inversión de Tesla en Nuevo León. Creemos que es muy importante que el gobierno de la República y las distintas fuerzas políticas se encaminen a concertar, por lo menos en ese tema, un gran acuerdo nacional para que se generen empleos a través de la inversión de grandes conglomerados económicos. Para algunos empresarios nacionales la inversión extranjera es importante, pero no más importante que la nacional que mediante la pequeña y mediana industria generan el 70% de los empleos en el país. Es importante que el empresario hondureño invierta en un ambiente de negocios correcto. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que haya infraestructura adecuada, que haya tramitología ágil en las oficinas de gobierno. Hay mucha pyme, por ejemplo, en el sector de la construcción y son años para poder sacar un título de propiedad o para poder sacar un permiso de construcción, facilitarle al empresario hondureño. Solo hay facilidades para los empresarios grandes y los extranjeros, pero hay que facilitarle al que genera más empleo, que es el MIPIME. Las autoridades de gobierno aseguran que las nuevas relaciones con países en el concierto del mundo van a lograr captar nuevos mercados y atraer empresas que generarán riqueza en el país. Está contemplado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la presidenta Xiomara Castro, la República de Honduras, tiene la presidencia de la región latinoamericana y caribeña. ¿Hacia dónde queremos enfocar nuestras reuniones? Hay que decir que ya en este mes de mayo o junio empiezan las reuniones ministeriales. Educación, energía, salud. Vamos a tener aquí a los ministros de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser las estructuras que van a integrar ese proceso de integración regional? Creemos que trabajar de la mano de las Naciones Unidas nos da un marco de acción y un objetivo claro hacia dónde caminar. Ahora, con los nuevos acercamientos entre la empresa privada y la presidenta Xiomara Castro, ojalá para bien de la economía nacional y familiar encuentren unificar criterios que permitan la inversión extranjera y que se le quite el miedo a los nacionales para que también saquen al mercado su plata. Con cámaras de Darwin Rodas, edición de Alejandro Flores, para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguirre.